¿Cómo será mi bello? ¿Cómo será mi bello? ¿Cómo será mi bello? Restare fermo y sin decir nada Sin hablar o respirar ¿Cómo sería tan bello si fuera todavía tú Para darse todavía del túnel? ¿Cómo sería tan bello lidiar y olvidar y portarte a hacer amor? ¿Cómo sería tan bello correrte y adentro a darme un beso y diciéndote que me piacciono? ¿Cómo sería tan bello? ¿Cómo sería tan bello? ¿Cómo sería tan bello si fuera todavía tú para amarnos aún más. ¿Cómo sería tan bello? ¿Cómo sería tan bello si fuera todavía tú para amarnos aún más. ¿Cómo sería tan bello si fuera todavía tú para amarnos aún más. ¿Cómo sería tan bello si fuera todavía tú para amarnos aún más. ¿Cómo sería tan bello si fuera todavía tú para o más. Gracias por ver el video